El municipio de Aguaray está haciendo su lanzamiento turístico en la ciudad de Salta. Es uno de los tantos emprendimientos que tiene la Dirección de Turismo. Y en esta oportunidad venimos a mostrarle a la gente de Salta las artesanías que se hacen en las distintas etnias aborígenes. Como así también las máscaras, que es lo más importante, el tallado de la madera. Va a haber artesanía en arcilla y a la misma va a haber cestería aquí en Bejuco y en Chaguar. Aprovechando también la exposición, estamos ofreciendo la diversidad de mermeladas que está haciendo una comunidad aborígena que pertenece al municipio de Aguaray. Con respecto a las comunidades, ¿cómo se organizan? ¿Cómo es el traslado de los insumos o los productos hacia acá, hacia Capital? Es la primera vez que se está haciendo este evento, este lanzamiento. Se coordinó mediante notas con el cacique y los presidentes de los centros comunitarios. Bueno, se le informó del desarrollo que estábamos nosotros por llevar a cabo y hemos tenido una aceptación muy positiva de parte de la comunidad. Y ellos inmediatamente se pusieron a disposición de la Dirección de Turismo, donde ellos nos dijeron qué cosas estamos trayendo. Y bueno, a la misma vez está viniendo una artesana que hace la cestería en Bejuco y tenemos un artesano que va a hacer una clase magistral. Todo lo que sea justamente puesto en exposición y en el supuesto caso que sea vendido, ¿la plata va para las comunidades o tiene algún porcentaje? No, no, no. Toda la plata es para la persona encargada de la artesanía. En esta oportunidad trajimos de tres artesanos de arcilla y bueno, ellos nos dieron el remito de la cantidad de artesanía que estamos trayendo y el monto. ¿Se pueden conocer los precios de las artesanías? Sí, va a haber de 10 pesos hasta de 150 pesos en artesanía y después en la cestería de Bejuco de 50 hasta de 400, que son los maceteros más grandes. Perfecto, un abanico entonces bastante amplio de posiciones. Y con el tema de las mermeladas, tenemos mermeladas de 50 pesos y de 60 pesos. Perfecto, ¿hasta cuándo van a permanecer acá? Hasta las 21 horas estamos exponiendo. A la misma vez, aquí en Salta hay muchas personas que vivían antes en Aguaraí cuando estaba YPF y bueno, por problemas allá, por el tema de la privatización, tuvieron que emigrar a otras ciudades. Yo lo invito porque esto es hacer un retroceso en el recuerdo de la juventud, de la niñez, de todos los lugares turísticos que tiene nuestro municipio. Como usted podrá observar en el banner, está plasmado la mayor cantidad de lugares turísticos que tiene el municipio de Aguaraí.